Estaban haciendo una pista en la sierra El azul con blanco eran elementos de la federal Llegan asustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué para las celdas? Para caminar Solo que traigan de los que me gustan Eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron, nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dice que se arregla Y todas las zafras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vuelen para el rango donde yo he nacido Allí tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan en la sierra Que vuelen para el rango donde yo he nacido Elementos de los elementos de la federal Que vuelen para el rango donde yo he nacido Que vuelen para el rango donde yo he nacido Que vuelen para el rango donde yo he nacido Que vuelen para el rango donde yo he nacido